Estas son las cosas súper lindas. Y sigo viendo en la distancia juegos artificiales explotando, sigo odiando las historias de mariposas, caníbales que muerden bajo la piel y llenar el aire. Sigo esperando a tú, me dirás que marché. Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde. Hasta encuentro, sigo oyendo las obras, me encuentro en la calle. Y también en la calle, sigo detrás de mi forma atrás. Esto se acaba. Todos a la mesa. ¿Cómo? Todo el fin. Todos a la lista. ¿Cómo? Todos al vivo. Todos a la foto. ¡Como! Todos estrenados. ¿cómo? ¡Solo menos tú! 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 Todos están mirando así Todos menos tú Todos con gesto raro Todos menos tú Todos están mirando Todos están mirando ¡No, Madrid! ¡Todos en cuenta! Todos ganaremos tú Todos están mirando así Todos están mirando así Todos con gesto raro Todos menos tú Todos están mirando 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 ¡Gracias!